Hola que tal bienvenidos a que su canal de viejos wasagamer estamos aquí en Fornaver Royale temporada 4 capítulo número 2 para hacer los desafíos de los gnomos secretos el día de hoy recordemos que ya hicimos dos desafíos dos ubicaciones interesantes donde te dan experiencia totalmente gratis así que recuerda checar los links en la descripción y checar el canal también recuerda que el día de hoy subimos la ubicación o como puede encontrar el pez Midas así que bastante interesante el día de hoy en este bonito canal así que como siempre recuerda si eres nuevo suscríbete activa la campanita deja tu like y recuerda que en el último vídeo que subimos encontramos a un gnomo maligno donde tenía puesta estas bombas mandó a los gnomos secuaces como se pueden dar cuenta como reclutados a poner estos slurps con bombas entonces tenemos que ir al mapa a desactivarlo son cinco ubicaciones vean o sea tal cual y de hecho como se dan cuenta estamos en lo que es arena las ardientes tienen que seguir la camarita de color blanco que viene en el mapa estoy en un modo repetición para poder verlo pues más genial realmente creo que así lo podemos ubicar tal vez quiero yo un poquito un poquito mejor no entonces esta sería la primera ubicación como se pueden dar cuenta vean bueno como está el mapa está bastante sencillo creo yo así que pasemos a la ubicación número 2 digo y creo que así también podemos ir un poquito más rápido porque la verdad si tendríamos que ir un poquito más lento si nos vamos en helicóptero o en algún otro tipo de artefacto así que a ver vamos a esperar que nos cargue rápido la cámara ahí está a ver vamos vamos a irnos avanzando ahora sí aquí tenemos que ir literalmente ahora sí que sí está un poquito lejos tenemos que ir hasta acumulaciones airadas que la verdad sí está un poquito lejos en el mapa pero pues bueno vamos aquí yo les recomiendo que guarden las ubicaciones y que caigan en diferentes partidas ya sea que jueguen pues su solitario duos escuadrón con sus amigos como sea o si les urge esta experiencia que es totalmente gratis es un desafío bastante bastante bien cada desafío nos están dando 20 mil puntos de experiencia entonces al hacer los tres desafíos del día de hoy ganarían 60 mil de experiencia casi casi un nivel totalmente gratuito solo pues por estar haciendo estos bonitos desafíos aquí tendríamos la segunda ubicación vean aquí tenemos lo que es la bomba de slurp entonces digo esto la verdad está bastante interesante como los gnomos quieren hacer daño al mapa es algo que honestamente yo nunca me esperé de los gnomos o sea me siento un poco decepcionado todo triste pero bueno aquí tenemos vean cómo está lo de acumulaciones airadas vean en qué lado lo pueden encontrar vean aquí así de sencillito vean el mapa se los dejo rápidamente para que vean recuerden que estamos en en el lugar de la camarita de color blanco así que pasemos a lo que sería la tercera ubicación que de hecho está esta si está bastante cercana créanme que es así no está pues casi casi nada lejos así que pues vamos aquí y aquí está este si está un poco más escondido vean en qué lado estamos ok ok para que más o menos lo puedan ir checando estamos en acantilados arenosos en el mapa y nos vamos a ir a lo que es la casa principal pero en la parte de abajo o sea yo aquí en la vida he entrado literal y vean que tenemos aquí los hermanos gnomos haciendo de las suyas haciendo sus travesuras amigos muy mal la verdad muy mal esos gnomos o sea estos gnomos son malignos así que bueno esta sería la tercera ubicación recordemos que son cinco de hecho la verdad este si ya está un poquito más complicado pero pues hay que tratar de frenar estos planes malvados de los gnomos así que vamos a ir a lo que sería la científicación que sería es un lugar bastante conocido lo cual es setos sagrados recuerden buscar ese nombre en su mapa de todas maneras ahorita les ponemos el mapa en grande para que puedan ver en donde estamos llegando estamos muy cerca de lo que es la casa de Atman que de hecho está aquí abajito así que ya estamos aquí lo que es setos sagrados y sería en esta parte vean aquí tenemos a los malvados gnomos planeando sus travesuras ¿no? ahí los tenemos vamos a tomar ándale ahí está bonita foto amigos bonita foto vean de hecho está básicamente en medio o sea los gnomos literal ahí no les importó que alguien los esté viendo dicen aquí la voy a poner no me interesa la vida y vamos a ir a lo que sería nuestra última ubicación que estos están un poquito cercanos entre comillas en la parte del mapa pero este quinto la verdad este si ya está bastante bastante retirado pero tenemos que ir a lo que es vean por ahí campo calicne en frente básicamente de albercas bastante sencillito también es una ciudad bastante conocida creo que si una que otra ubicación si está muy escondido pero la mayoría están pues bastante visibles ¿no? aquí tendríamos la quinta y última ubicación amigos así que les dejo el mapa para que lo vean campo calicne campo calicne setos sagrados acantilados también por ahí recuerda que estaba en arenas ardientes acantilados y acumulaciones entonces la verdad son cinco ubicaciones bastante sencillitas de hecho está abajo prácticamente de la camioneta de reinicio así que como siempre deja tu peso de like y recuerda que en el canal tenemos los otros dos desafíos de los gnomos la ubicación del pez mida y muchas cosas más así que nos vemos cuídense y hasta la próxima gracias